Bullsign Uy Venga, ahora te espero Sí, ¿no? Miedica A ver, ahora, ¡corre! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Olé! Pero, qué asco das, qué suerte que tienes Sigo, te espero No, tú misma, tú misma Luego me dirás, espérame Joder, otra vez Esperame, no me la sé pasar, tal y cual No, mierda La verdad es que es complicadilla, ¿eh? Sí, sí Está muy chula ¿Sí? Te la has podido pasar Te acabé de ver volar Madre mía, otra vez para abajo, tío Vamos, pie Vas bien Vas bien Vas muy bien Vas bien No, hostia, tío Es que siempre paso cuando me va a dar la helice A ver Otra vez para allá ¿Tú por dónde vas? Yo te estaba esperando Ah, qué buena persona, por favor Joder Me lo paso y me caigo ¿Te lo puedes creer? Ay, Dios A ti sí que me lo creo Qué simpática, oye Qué simpática ¿A que sí? Sí, eh Te toma la alacera Ahora Joder Me cago en su puta No molas nada, ¿eh? ¿Dónde estás? Aquí otra vez Venga, ánimo Con mi enemigo Con mi enemigo Ah, te digo yo Madre mía, tío No puede ser posible No puede ser posible Me va a superar una puta rampa asquerosa Y un puto ventilador de estos grandes Venga, te espero aquí Venga, te espero aquí ¿Dónde estás? Arriba Donde tú no has llegado aún ¿A que sí? Sí De verdad, tendríamos que haberlo hecho como todo ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! Venga, punto rápido Vamos, vamos Vamos, venga Hasta luego Abajo me voy Pero bueno, ya Ya he pasado, ya he pasado Ya he pasado Bien Bien Gracias, gracias, gracias De nada Vamos, vamos Venga, fin Vamos Madre mía Ay, qué bueno, en serio Si lo intentas, hombre Uy, 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 uy No No te sales tan bien, ¿eh? ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¿Qué me he pasado? ¿Qué me he pasado? No, no me he pasado No he llegado Pensé que me lo he pasado a la primera Digo, hostia Me paso eso a la primera Y ya estoy, vamos Estoy a tope ¿Ah, pero? Pues sí, sí Que me lo he contado O no me lo he contado A ver Sí, sí, sí Me lo he contado ¡Ah! Que voy por delante de ti ya ¿Qué me ha pasado a la primera? Que me esperas que yo Te esperé Sí, sí, pero no me pidas Que te lo vuelva a demostrar Como lo he hecho Porque no me va a salir Yo te espero Tal tiempo que tú quieras ¡Vamos! Uy, casi Casi, casi, casi Uf, casi, eh Sí, sí, sí Lo has tenido ahí, eh Lo has tenido ahí Te veo, te veo Que te lo pasas Vamos, vamos ¡Hombre! Mira, mira, mira ¿Eh? 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 ¡Ah! Casi Joder Y encima no muere La, 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 la Vamos Teletransporto, ¿eh? ¡Pero me ha funcionado! Joder, una leche Aquí te lo pasas manualmente Teletransporto Dice la tía tramposa Ahora Ya estás, estás ¡Ah! Tía, qué putada No sé si te lo habrá contado o no Pero te ha faltado muy poquito No, no me lo he contado ¡Vamos! Sí, sí, sí ¿Ves? ¡Ahí estás! Ahí estás tú Toma, para ti Venga Dios ¡Pero he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Cómo me lo he pasado! ¡Trala y nora! ¡Ya está! ¡Mira! Ahí estás tú No hay que nada de matar ¡Olé! ¡Uy! ¡Uy! Casi te tira ¡BRAVO! ¡Poder! ¡Claro que sí! Ahora tú ¿Cómo me lo voy a pasar Con una maestría Que te lo has quedado Hasta flipar y todo? Vas a decir ¿En serio? ¿Te lo has pasado? ¿Mira? ¿Has visto? Ya me lo he pasado ¿Te lo explico ganándote yo O te lo explico ganándome tú? Ganando ¡Es que cabrón! ¡Te has tirado tú sola! ¡Te has tirado tú! ¡Yo dime! ¿Para qué le das a la X? ¿Quién te manda a pedalear? Mira Te pones aquí Hola Mira que me subió ahí Te pones así Te pones Dejas pasar una hélice Te pones ahí delante Y te esperas a que la hélice te levante Y ya está ¡Ah! Vale ¡Ah! Vale Venga va Pruébalo ¿Has ganado? Pues no No Pero casi casi No ha sido mal encaminada ¿Pero dónde está? Arriba del todo Es que no se ve Yo no la veo Pero está arriba Ah vale Ya la veo ¿Dónde estás? Desde abajo sí ¡Ah! Vale ¿Qué te haces? Estás ahí quemando el botón de la X ¡Hala! Te he ganado porque me has empujado ¡Eh! Que conste ¡Dá! ¡Joder! Nunca voy a conseguir Hacer Que sí Que sí que lo vas a conseguir Venga Inténtalo una vez más Sí, hombre Pero te lo juro Me has empujado Y te he ganado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!